Vamos a ver esto Cuando vas al baile que te dice tu mamá No baile de caballito que te voy a regañar Cuando vas al baile que te dice tu mamá No baile de caballito que te voy a regañar Y la suegra un poquito enojado la mamá le dice eso Ay chiquitita, china, cachochame, ti mamá como te quiere, mamá Ay chiquitita, china, cachochame, ti mamá como te quiere, mamá Ay chiquitita, china, cachochame, ti mamá como te quiere, mamá Cuando vas al baile que te dice tu mamá No baile de caballito que te voy a regañar Cuando vas al baile que te dice tu mamá No baile de caballito que te voy a regañar Y luego le dice la mamá al oído, la ida y eso Ay chiquitita, china, cachochame, ti mamá como te quiere, mamá como te quiere, mamá Ay chiquitita, china, cachochame, ti mamá como te quiere, mamá Ay chiquitita, china, cachochame, ti mamá como te quiere, mamá Cuando vas al baile que te dice tu mamá No baile de caballito que te voy a regañar Cuando vas al baile que te dice tu mamá No baile de caballito que te voy a regañar Y luego le dice el oído Ay chiquitita, china, cachochame, ti mamá como te quiere, mamá Ay chiquitita, china, cachochame, ti mamá como te quiere, mamá Ay chiquitita, china, cachochame, ti mamá como te quiere, mamá Ay chiquitita, china, cachame, ti mamá como te quiere, 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 mamá como te Bienvenidos para aquí Están por ahí llegando Con la esposa, la novia, el amigo Gracias, gracias por sus aplausos